Música Siempre he sido como un amante de las experiencias, ¿no? Desde que yo soy músico y productor y además como que realmente todo ese rollo de crear y de hacer nuevas cosas eso es lo que a mí me ha catalogado como en este mundo, ¿no? O sea, es lo que yo siento que yo hago, crear rolas, producciones ahora con este rollo de mercados y nuevos conceptos, ¿no? Entonces decidimos más bien juntar a hacer un colectivo gastronómico y luego después sentaron todos mis otros socios que son los que fueron la parte operativa y la parte de la inversión y desarrollamos el mercado del Carmen, ¿no? Y ahora con este proyecto que es el mercado de independencia fue lo mismo, dijimos, oye, hay que llevar todos estos conceptos cool al centro, ¿no? Somos fanáticos del centro histórico, se nos dice que tiene un chorro de onda que tiene mucha, mucha vida, ¿no? O sea, la verdad es, y es un espacio desaprovechado para este rollo de los mercados Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que llevarnos nuestro concepto al centro Realmente este es como, si lo quieres ver de cierta manera es como un espacio gourmet para la gente indie que tiene, o sea, el café, la carne el pescado, las hamburguesas, hay una comida rusa O sea, realmente que mientras haya gente que tenga propuestas interesantes van a tener un espacio en nuestros conceptos de mercados O sea, a final de cuentas, eso es lo que nos mantiene por lo menos, o sea, no sea hacia los ojos, ante los ojos de la demás gente pero por lo menos a nosotros nos mantiene como algo cool O sea, nos encanta que sean cosas nuevas, que tienen soul que los dueños son los que vienen y los que atienden, o sea, eso tiene mucha onda Hay tres barras Una que es la barra de alcohol fuerte y cervezas Una barra de mezcal y una habana de vinos y todos los derivados del vino, o sea, tienen champaña, tienen, sabes, como espumosos y demás Entonces, te digo, es según lo que quieras, o sea, puedes maridar realmente cualquier platillo con cualquiera de los tragos que hay en las diferentes barras, ¿no? La esencia, es que cada uno de nuestros lugares tiene una esencia en particular pero la esencia de este lugar es que es como un oasis en el centro, ¿no? Convive de todo el mundo, o sea, desde señores grandes, desde empresarios, desde oficinistas, desde chavos Vienen mamás con carriolas, o sea, vienen perros, o sea Es un lugar súper soft para cualquier tipo de gente Es un lugar muy a gusto para estar, puedes comer muy rico Puedes venir en cualquier plan, o sea, para una cita, para un date, para con tu familia Realmente, o sea, si la gente se atreva a venir Venga y lo experimente en cualquiera de las situaciones en las que esté Y siento que se van a llevar un muy buen sabor de boca Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jan Toussaint Estoy aquí en el mercado de independencia Y estás viendo WarTV Ok, ya